El hombre que yo amo El hombre que yo amo no le teme a nada Vuela siempre lejos pero vuelve al nido Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, fuente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco conmigo El hombre que yo amo no hombre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón, ladrón de mis sueños, fuente de mi almohada Ladrón de mis sueños, fuente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo, es mi único, es mi único, es mi único Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo El hombre que yo amo